Hola que tal, bienvenidos a mi canal y en este video como pueden ver les quiero mostrar dos esferas de LOL de esta primera serie que salió de LOL Surprise Boys y esta me la regalaron por regalo de cumpleaños y venía así con estas dos y venía pues en esta cajita donde vienen todas, es en el display como ustedes la pueden encontrar en las tiendas y pues vamos a revisar rápido la caja, dice que trae 7 sorpresas y la primera pues es un sticker con la clave, la segunda es lo que puede hacer tu personaje cuando lo metes al agua dice que trae pues su botellita para el agua, un accesorio, la ropa, los zapatos y pues el muñeco y este es uno de los que yo quiero conseguir y por aquí adentro viene pues con unos tonos azul y blanco estos son otros de los personajes que tu puedes conseguir y aquí vienen los diferentes, son no se cuantos personajes sean en total pero aquí hay 6, ustedes pueden ver estas fotos y a mi se me antoja conseguir este y este que es este que les decía, como hawaiano, una cosa así buen estilo y bueno pues vamos a abrir, espero que no nos salgan repetidos ok y pues como todas estas esferitas esta estaba como un poco aplastada todas las esferas estas traen este zipper que tu debes empezar a jalar para poder abrir tu esfera y así nos va guiando sorpresa por sorpresa aunque no siempre es tan fácil aquí esta nuestra primera sorpresa y este es un sticker que dice, pues hay una amejita y un cubo de hielo si lo volteamos ustedes pueden ver aquí la clave que es be cool ok, vamos a poner aquí ahora vamos a abrir nuestro segundo zipper que es este y tenemos nuestra segunda sorpresa que son las pequeñas stickers con lo que ustedes pueden hacer aquí cuando meter al agua a su personaje ok y vean la bola cada que van quitando una parte va saliendo un personaje nuevo con este un mensajito que este dice whatsapp dude y aquí está nuestro siguiente zipper eso no lo puede quitar pero vean es la primera vez que agarro una LOL y que me sale una bola dorada se supone que tenemos aquí unos personajes raros de conseguir que vienen en bola dorada y espero sea el que es como Big King creo que se llama que es un personaje creo que tiene glitter que no viene aquí en la caja en la descripción pero ojalá que sea este porque ese es otro de mis favoritos que no me acordaba que estaba hasta ahorita que vi la bola y que lo relacioné con la abeja esperemos que no salga ese y aquí tenemos nuestra siguiente sorpresa vamos a ver que es que padre la verdad nunca me había salido una bola dorada es por eso que al principio dejé de coleccionar estos personajes porque nunca me había salido ninguno como en bola dorada creo que sí va a ser vean el botecito ya nos está dando una clave de que es glitter y creo que sí va a ser creo que se llama King Bee ay que padre nunca me había salido uno raro de conseguir está un poco aplastada esta bola vean como está como chueca y aquí tenemos a otro de los personajes que quiero vamos a ver si puedo quitar el zipper porque está como todo chueco aquí no vean esta parte como que es más difícil es la primera vez que nos da una bola dorada y tiene que ser todo aplastada pero bueno está súper bien no importa ok aquí tenemos otro personaje que dice want to study aquí tenemos nuestras sorpresas me olvido sacarla y vamos a ver que es creo que son los zapatos se siente cómodos si son los zapatos vean y tenemos los zapatos en un tono negro con dorado ok ahora vamos a abrir quitar nuestra última capa y aquí está vean nuestra esfera y aquí trae otra de las sorpresas trae que también está unos orificios para que tú pongas a tu personaje utilizarlo esto como un stand porque se para entonces ahí lo puedes poner ok y este supongo que es la ropa y si definitivamente creo que es este personaje que les dije vean que padre está su ropa negro con dorado no sé si recuerdan a este cuando abrí las LOL OMG que tengo a Royal V que viene siendo la hermana mayor de la Queen V del personaje Queen V pues este viene siendo como creo yo el hermano menor que vean su ropa super super padre la ropa la vamos a poner aquí y ahora si vamos a abrir esta esfera para ver la checklist antes que nada aquí tenemos a nuestro personaje ya saben que aquí adentro de nuestra esfera pues viene la agarradera para poner a la esfera aquí está ok tenemos también el instructivo que el instructivo este está como en varios idiomas viene bien bien explicado y te dice como ponerle agua a tu personaje y tenemos una sorpresa más que ahorita la voy a sacar vamos a ver que es me imagino que debe ser accesorios si vean son unos audífonos en este tono negro con dorado y trae estos detalles aquí ok vamos a ponernos aquí y antes de sacar a nuestro personaje quiero mostrarles la checklist ok son tres seis siete ocho personajes que tú puedes obtener y están los populares que son estos que vienen aquí en este color los que tienen este como dibujo son los fancy los que tienen la estrella dorada son los raros de conseguir y los que tienen el corazón son los ultra raros entonces tenemos un ultra raro un ultra raro nada más que es este que está aquí que es boy next door y tenemos un raro que es king b vean ese es el personaje que nos tocó que les decía yo king b está encantador me encanta la verdad este personaje quiero este 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 también me gusta mucho ok entonces esperemos bueno todos están padres esperemos nos salgan este conforme vaya consiguiendo más de estos poder completar y no nos salgan repetidos y así poder tener toda la colección ok entonces ahora sí vamos a sacar a nuestro personaje para que lo vean y ustedes puedan dejar sus comentarios a ver que les parece vean su cabello wow está muy muy bonito quiero que vean su cara está súper súper detallado traigo aquí como unas pequeñas pecas vean está muy bonito he visto videos donde salen como con pequeños defectos que vienen con la pintura corrida o algo así pero este no este si viene muy muy este bien pintado y trae estas calcetas negras con dorado ok y pues vamos a ponerle la ropa para ver que tal se ve con su ropa ok ya tenemos a nuestro personaje aquí con toda su ropa vean que precioso se ve ya con todos sus accesorios todo ese glitter con su pequeño vaso entonces todo le quedo a la perfección recuerden que cuando ustedes compren de estos aquí abajo va a traer unas letras que nos dice que zapato va en cada pie ok es el derecho de right y left porque a veces si se batalla para ponérselos pero es por eso me encantaron sus zapatos como se le ven con las calcetas y quiero hacer como un pequeño comparativo con la muñeca de royal b de lol omg a ver si lo podemos poner aquí en su stand ahí está tenemos aquí a royal b chequense como está todo el outfit de él pues tiene relación con también con royal b está muy padre la verdad me encantó esta muñeca me encantó este personaje porque nunca me había salido un raro en una bola dorada y bueno déjenme en los comentarios a ver qué les pareció y vamos a abrir la otra esfera a ver qué personaje nos sale ok aquí tenemos ya nuestra siguiente esfera y algo que he estado viendo en estos videos es que no precisamente esta clave que viene aquí coincide con el muñeco que te va a salir ok pero en este caso a mi si me tocó el que hay que poner atención en eso ok este ya no la pude abrir como se debe de abrir entonces vamos a abrir hacia un lado ok aquí tenemos nuestra clave ahorita se las muestro ok y nos tocó este personaje aquí está que es como un personaje con un rey y unos pantalones y si lo volteamos dice que es fancy pants ok entonces ahí está que eso si no tengo ni idea de cual pudiera ser pero a ver si dice fancy pants vamos a ver si coincide con el personaje que nos pueda salir aquí lo único que dice algo de fancy es este que se llama his royal high knee ok royal his royal high knee que es el que dice que es fancy chic como sofisticado entonces espero que si nos salga este que está muy padre si si nos sale quiere decir que la pista si es en este caso de los chicos si coincide con lo que te pueda salir pero pues ya he visto varios que no esperamos que sea porque este personaje también es uno de los que quiero conseguir chau 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 Gracias por ver el video. 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 Tiene un pequeño lunar aquí en la boca. Y tiene un cabello como muy, muy chino, como con unos rulos en todo el cabello. Vean el detalle de su cabello, es lo que más me ha encantado cuando veo videos de este personaje. Y aquí como trae este detalle como rapado. Está muy padre y tiene unos ojos en color azul. Y vamos a ponerle la ropa para ver cómo se ve ya con su outfit completo. Vean, vean, aquí está el outfit. Es este personaje que tenemos aquí. Y este al parecer llora cuando le das agua. Ok. Este personaje aquí con su ropa y quiero que lo vean a detalle. Esa es la bandita que les decía que iba cruzada a través de su outfit. Sí, que es como alguien muy sofisticado, acá es como un rey. Me hubiera gustado que trajera como una pequeña coronita, así como aquí en la pista. Pero está bien, está muy padre todo su outfit. Aquí está su botellita para echarle agua. Y la verdad que me encantaron esos dos personajes. No me esperaba que me saliera ninguno de estos. El que más veo que sale repetido en los videos es este vaquero que está aquí. Y sale este también mucho, estos dos. Esperaba que a lo mejor me saliera uno de esos dos, pero lo bueno que no. Y me salió este King B, que ese sí, no me lo esperaba. Y este tampoco, que esos me encantan el diseño de los personajes. Y díganme ustedes cuál de los dos es su favorito o si los dos le gustaron. Y pues compartan este video, no olviden darle like y suscribirse a este canal si les gustó. Y activar la campanita para que les diga cada que subo videos nuevos. Pues espero les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye.